...estado más eficiente, reformar la seguridad social, problemas de competitividad, entre otros temas, pero vamos a repasarlos y también ver cómo fue esa reunión, qué respuesta tuvieron de parte de la Ministra, con Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Buenos días. Buen día, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. Con mucho gusto. Bien, bueno, ¿cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Quedaron conformes? Sí, fue una reunión que la Ministra decidió con el subsecretario. Le llevamos a la Ministra el documento de la Confederación que presentamos el año pasado con los temas de las reformas estructurales que consideramos que el país necesita. Le llevamos también un documento comparativo en el cual se analizó por parte nuestra de esas reformas que nosotros planteamos, cuáles están contenidas en la Ley de Urgente de Consideración y hay varias de ellas, lo cual nos parece una buena coincidencia y las tuvimos repasando con Arbeleche. Y también marcamos algunas que no estaban y algunas que es razonable, que no estén, como por ejemplo la Ingencia Internacional, que para nosotros es muy importante. Pero fue una muy buena reunión, analizamos todos estos elementos, señalándoles, como le decimos al Presidente, que por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con todo el manejo y todo el apoyo financiero a la salud en primer lugar, el apoyo social a quienes lo necesitan y el apoyo a las empresas de los sectores más afectados y a las empresas de menor espalda, por así llamarlo, en estas circunstancias que realmente nos han sacudido todos. Bien, García Pintos, ¿cuáles son las reformas que se necesitan según la Cámara Empresarial? Bueno, las que están contempladas en la Ley de Urgente de Consideración, tenemos una regla fiscal que es muy positivo que se lleva adelante a los efectos de controlar el gasto público excesivo en nuestro punto de vista, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las empresas públicas que debieran devolver a la sociedad y a las empresas tarifas y combustibles a precios internacionales, las relaciones laborales que son bien importantes que están contenidas en nuestro documento y son parte de la queja presentada a la OIT hace unos 10 años aproximadamente, la reforma educativa, hay temas de infraestructura, bueno, varios temas de esos están contemplados. La reforma educativa, ¿qué es lo que pide la Cámara Empresarial? Básicamente, básicamente, nosotros estamos alineados, muchos técnicos trabajaron con nosotros en lo que es EUI-21, que también fue presentado en el Parlamento, en el Senado, obviamente eso no era para hablarlo con Arbeliche, pero para nosotros también es trascendente los cambios en la educación que el país necesita. Bien, sobre el tema que hablaba recién de la OIT, el ex Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había sido consultado por este tema, dijo que se estaban entreverando varios temas, hay una confusión de la huelga y la ocupación, lo que dicen los empresarios, y por eso es que hicieron esa propuesta y protesta ante la OIT, dice que con la ocupación no se deja ingresar al trabajador no huelguista, no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo el derecho de huelga, el derecho de huelga, hay unos que lo hacen efectivo y otros que no. Bueno, los tiempos de televisión no son para ese análisis, que es otra cosa, si nadie está discutiendo el derecho de huelga, lo que sí se está discutiendo es que los no huelguistas tengan la posibilidad de entrar a trabajar y que los empresarios puedan entrar a sus instalaciones. Eso es muy claro, y es muy claro lo que dice la OIT al respecto, así que nosotros lo que aspiramos es que el Uruguay rápidamente vuelva a lo que no debió haber cambiado nunca. Bien, es un año puente para la ronda de salarios, ¿cómo están manejando este tema? Que el gobierno además está haciendo sus propuestas también. Mieres lo llamó puente. Nos parece bien que se maneje con ese concepto, porque es un año muy especial, no están dadas las condiciones para reunirse, no están dadas las condiciones económicas, porque hay una gran incertidumbre hacia lo que puede venir. Nosotros directamente la confederación no negocia, porque nosotros cuando se formó esta tripartita no existíamos como confederación que tiene cuatro años, pero sí estamos preocupados cómo afecta la competitividad del futuro y de las empresas lo que salga acá. Por lo cual nos parece razonable hacer una cosa excepcional en un momento excepcional. Arbereche sí nos dijo ayer que estaban preparando, pero no nos adelantó, ni le pedimos porque no correspondía, cuáles van a ser la propuesta del Poder Ejecutivo, que supuestamente vendrá en algunos días. Gracias, Pinto. Buen día. Acá en este mismo programa, el secretario general del PICNT, Marcelo Odala, dijo hace unos días que para la central sindical lo principal es conservar el nivel de empleo de acá en adelante, y sabiendo que es un momento difícil, y planteaba la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o hasta de pacto social en que tuvieran el gobierno y los empresarios, en el cual la central estaría incluso dispuesta a ceder en salario siempre y cuando se pudiera mantener el nivel de empleo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, creo que el mercado laboral está siendo, digamos, ha tenido un sacudón con todo esto, hay 200.000 uruguayos en seguro de paro, las empresas están muy afectadas, y por supuesto vamos a tratar de ayudar a mantener el empleo. Para nosotros lo principal es mantener las empresas y, bueno, en la medida que se pueda el empleo. Evidentemente van a estar afectados de alguna manera los salarios, ojalá lo menos posible, ojalá lo podamos paliar, pero hay empresas que están cerradas, hay empresas que están en sectores que están cerradas y con un panorama de unos cuantos meses por delante bastante sombrío. Y otras que están vinculadas a los transables, al mercado internacional, que está con dificultades, con dificultades de colocación, le nombro, por ejemplo, la carne, que es un sector emblemático del Uruguay, en el cual la carne del Uruguay, que es excepcionalmente buena, tiene destino, o restaurant, por ejemplo, y en el mundo donde no están funcionando los restaurantes. Entonces, todo eso hace que tengamos muchos sectores que están con dificultades de funcionamiento, que aspiramos a que hay, y creemos que va a ser, va a ser conjuntural, pero bueno, esta conjuntura hay que pasarla y hay que pasarla de la manera menos traumática posible, pero igual así va a ser, va a ser, es y va a ser difícil. García Pintos, recién usted mencionaba la competitividad y mencionaba también algunos ejemplos internacionales. ¿Se habló de algo en la reunión con la Ministra sobre el estado de la competitividad actual de Uruguay y qué proyecciones podría haber para de aquí a fin de año? Hablábamos con la Ministra, no en esa proyección que usted me pregunta, hablábamos con la Ministra de la preocupación con el tipo de cambio, especialmente el tipo de cambio con Brasil y con Argentina. Los técnicos nos decían que la relación del tipo de cambio con Brasil, en este momento hay que remontarse a 30 años para ver la diferencia del tipo de cambio. El Uruguay está cerrado en sus fronteras por las razones obvias de la pandemia, pero si así no fuera, probablemente habría una aluvión de uruguayos saliendo a comprar a Argentina y a Brasil. Eso no está ocurriendo porque no se puede, pero es una cosa que sí nos preocupa y el tipo de cambio, que es uno de los elementos de la competitividad, lo estuvimos hablando con la Ministra de la Leche. Bien, le quería consultar por las propuestas concretas que plantearon para poder bajar la tarifa del gasoil. Bueno, nosotros ahí tenemos, también le dejamos un documento que también fue entregado al Senado de la República, en el cual señalamos que hay en la tarifa del gasoil, que tiene una carga en positiva actual, el principal es el pideicomiso del boleto, el boleto metropolitano, que le decíamos a la derecha que si la sociedad en su conjunto quiere subsidiar el boleto, también que puede ser, pero nos parece que los usuarios del gasoil no tienen por qué ser los que subsiden eso, que tiene que ver un camionero de Artigas, un señor de una cosechadora de Soriano, o un ómnibus del departamento de 33, financiándole el boleto a la zona metropolitana, que puede ser, pero le decíamos a la derecha, que le tendría que hacerlo el Estado, si así se quiere continuar. Y hay algunas tasas, por ejemplo, hay una tasa de inflamables para la intendencia de Montevideo, de vuelta, conceptualmente, no tiene ninguna relación que lo pague el gasoil de todo el país. Bien, le quería consultar sobre una frase que dijo usted en El Espectador, se refirió a grabar el capital, dijo, luce lindísimo para el que no entiende mucho de economía, y este planteo lo hizo justamente el ex ministro de Economía, Danilo Astori, habló de contribuir con el capital de los uruguayos en el extranjero para el fondo coronavirus. Bueno, o sea, habrá sido una coincidencia, no tengo, no fue dirigido al contador Astori, pero el cargar de impuestos al capital hace que nos comparemos en términos internacionales, en términos internacionales, el Uruguay tiene una alta carga impositiva, entonces cargar adicionalmente al capital en momentos en los cuales el capital en términos internacionales busca sus mejores lugares, sus mejores habitaciones para funcionar y para desarrollarse, bueno, en un momento en que el país necesita inversiones, lo primero que necesita es que los que estamos acá no desinvertamos, que sigamos invirtiendo, y lo segundo que necesita es que vengan nuevas inversiones de afuera, entonces nos parece que en una situación en un consumo como la actual, es totalmente contraproducente grabar más al capital. García Pintos, la regla fiscal tal como está redactada en la ley de urgente consideración, ¿le parece correcta a las cámaras? Porque han habido planteos de que es una formulación insuficiente, digamos. Es una cosa muy técnica, no quiero opinar de una cosa que es muy específica, sí nos parece que el concepto de tener una regla fiscal seguramente llevará ajustes en algún tipo de reglamentación, pero lo que nos parece, repito, es que está bien que el Uruguay de alguna manera empiece a poner coto a cómo se gasta, y bueno, habrá que buscar el mecanismo y esos serán los técnicos los que nos darán cuáles son las mejores maneras de instrumentarlo. Pero me parece bien que el tema se ponga sobre la mesa, digamos, que haya un límite sobre el gasto y la capacidad de endeudamiento. Sí, sí, por supuesto, y eso es uno de nuestros principales planteos. Ya el año pasado, cuando elevamos nuestro documento, en el cual la idea es que la regla fiscal reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, limitando el aumento del gasto al crecimiento tendencial de la economía y que vuelve a la situación del país. Bien, por último, le quería preguntar, bueno, por esta reunión que mantuvieron también con la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, el Grupo Centro, para ir reabriendo las empresas, por ejemplo, como pasó con el Grupo Centro, lo que se espera de los shopping, primero si están conformes con los protocolos y con cómo se está dando y, bueno, cuáles son las próximas fechas que es lo que están manejando. Nosotros en la parte instrumental de eso exactamente nos vamos, pero así nos parece que está bien que la economía, con los cuidados que hay que tener, cuidando la salud, que es lo primordial, y el Uruguay está haciendo un muy buen desempeño en eso, vaya reabriendo todo lo que es la actividad económica. Actividad económica que si no se realiza, viene lo obvio, el cierre de empresas, el endeudamiento de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, todo lo que vaya en la dirección ordenada de recuperar actividad cuenta con nuestro apoyo. Gerardo García Pintos, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucho gusto. Hasta luego, igualmente.